El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica de Turbo, con el fin de identificar y ubicar a familiares, informa lo siguiente, que desde el pasado 14 de octubre del año en curso ingresó a las instalaciones de Medicina Legal Unidad Básica de Turbo el cuerpo de una persona de sexo masculino, quien fue identificado como Gersaín Suárez Valencia, natural del distrito de Buenaventura. Si reconoce a esa persona, por favor acercarse a las instalaciones o comunicarse al teléfono fijo 454-8230 ext. 3489 o al correo electrónico upturbo arroba medicinalegal.gov.co